Música Arriba, 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 a la derecha ¿Eh? Están pelando por ahí Bueno, casi podíamos ir e intentar robarles ¿Ah sí? Vale, ya las tengo Aunque bueno, irán con Akai y tal, tampoco tendríamos mucho que hacer Vendrán ellos a robarnos a nosotros Bueno Bueno, pero salí Sí Pues hala Vamos, vamos Ya cerró yo, eh ¿A dónde que hay? Vamos Madre mía, el escuadrón suicida, tío Bueno, curate, curate, anda No, si no, no me he hecho nada Ah, vale Ah, sí, 93 Cúrate ¿Eh? Ahora no nos movemos de aquí, prisioneros por un oso Ya verás tú No te imaginas de que abre la puerta y hay un tío con la escopeta ¿Qué te crees que no ha empezado y ya me estoy curando? Y la de jejo participiero Madre mía Me iré saliendo y ya cerro yo, eh No, no, es que está el oso ahí No, cierro yo En el momento que salgamos nos va a venir el oso y nos va a venir Abre y le damos con las flechas Desde aquí dentro Ya vea, está Los cuatro, los cuatro Los cuatro, con el arco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Venga, venga Vamos para allá Mira, el oso está ahí arriba Cuidado que el oso estaba ahí a la izquierda, eh Está ahí, está ahí adelante La derecha Izquierda, izquierda No, a la izquierda La izquierda donde la La piedra de Sulfur hay uno Hay dos Todavía habrá dos Pero quiero decir, ahí a la izquierda había uno Has mirado arriba a ver si le petaron arriba No, no, no está petado, no está petado Mira, un regalo Ya nos ha salido bien el raideo Intentamos subir para arriba Para ponerle las cargas arriba Pues no lo sé ¿Qué quieres que te diga? Para entrar por el techo, ¿no? ¿Qué estáis picando vosotros? Sí Es que el problema está que no sé cuántas cargas son Ese es el problema Bueno, no, no, no Así la averiguamos Hombre, yo sé que ocho tirarías la puerta Oye, con un poco de suerte A lo mejor es un cubo No tiene doble puerta Pues tira ocho en la puerta, va Yo qué sé Da igual Yo las tiraría aquí en el centro En realidad por arriba No, no, en el centro no En un cuadrado En el centro no se puede En el centro son misiles ¿Cómo la puerta entonces? Sí Pon ocho A ver, las colocas y Plas, 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 plas Ocho seguidas Y apártate Sí, y corre O sea, prepárate Ponte ocho directamente No te pongas No las pongas todas ¿Tienes diez? Pues vale Seleccionalo y quítate dos Y guardarlas en el inventario ¿Eso? Y las ocho Las pones en un botón rápido Y plas, 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 plas Las ocho seguidas Sí, y las tiras todas Y corre Que presión, eh Uy, mira Ha hecho respawn aquí Los pedidos no es Vale, vale Yo tengo ocho Vale Pues ahora, venga Tíralas todas Clic, 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 clic Y corre Tapartes Luego algunas no explotarán Tienes que ir y activarlas otra vez ¿Qué haces? No sé Tíralas 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 a la puerta Pero tirarlas, ¿cómo? Apunta a la puerta Seleccionalas Seleccionalas Y con el clic Y dale el clic Al ratón Pero seleccionalas Tienes que seleccionarlas Tienes que ponerlas Sí, si estoy con ellas Como si las tuviera a la mano Vale, pues ahora Tíralas Dale clic al botón Y tíralas todas A la puerta, eh Y todas Tienes que apretar ocho veces Ay, solo una Da igual, da igual Da igual Te asusta Da igual, anda No ha petao Vete Recógela Cuidado que a veces Cuando la vas a recoger Se activa Sí Aguantate No me voy a decirleís ¿En serio? Da igual Vete y tíralas todas Vete y tíralas todas ¿No va a flotar ahora? No, vete y tiras Recógela Y... Pero que a lo mejor no la recoge Corre, 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 Corre Que se ha encendido Vale, intenta recogerla otra vez ¿Ha hecho yo fácil? ¿Has flotado? No ¿Pero por qué hace eso, tío? Porque falla Porque son malas Porque son caseras ¿Y si pongo otra? Tíralas todas Pero recoge esa Y tíralas 8 todas Y tíralas 8, pa, pa, pa 8 veces Corre, corre, corre Vale, tíralas todas ahora Corre, corre Todas Tíralas todas ¿Qué haces? Joder, no me dejas Le doy a la A Que no, coño Con el click Toda ratón Todas, todas Corre, corre, corre Sal, sal, sal Espera, que queda una ahí, eh Espera ¿Quién se ha muerto? Rasput No, me he explotado Da igual, recógelo Aparezco en el saco, ¿no? Sí Cuidado con la pistola Vale, voy, eh Está abierto todo Está abierto Lo he hecho bien, eh Muy bien, muy bien Una escopeta Un casco Bueno, pues cogerlo todo es rápido No ha sido muy rentable Yo quiero mi pistola La tengo yo ¿Tenía algo en el horno? No, en el video no había nada Debía ser de raideo también No, yo creo que este tío tenía un satchel por ahí Voy a cogerle la grasa del raspo Vale Ya lo tengo todo Pa' casa, va ¿Ya estamos? Sí Cagando leches Voy, 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 voy Vaya tela con el artificiero que nos hemos montado Te la ve Tíos, tíos Tío, que uno rodea, eh Sí, 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 lo ve No te vayas Hostia, que me hinchan 32, tu ropa, tu pantalón, tu camiseta, tu chaleco Tu bota Vale ¿Quién está aquí? A mi lado Yo Nosotros estamos detrás, eh Vienen por el agua, eh ¿Estáis bien? ¿Por dónde vienen? Por el agua Solo tengo ocho balas Eh, por ahora te daré más cuando Cuando pueda ¿Quién estáis? Era uno de ellos No sabía si era Es que yo estoy jodido de vida, tío No sabía dónde estaba Yo estoy muerto Cogela, que vienen, eh Cogela rápido, que vienen ya Espera, cuida ¿Solo están las pistolas? Sí Perfecto, da igual Te va, te va un oso, te va un oso Corre Corre por, corre por tu vida, coño Es que va a hablar Viene, 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 viene Viene, viene, viene Hacia dónde, dónde están Pues aquí les estoy entreteniendo En las rocas Vale, no te veo Lo tengo detrás Yo no te veo aquí Trabajando de frente Mira, los tengo aquí Va para arriba ahora, eh Hemos recuperado las dos pistolas Eh, que los llevo, que los llevo aquí ayer Vale, vale, vente por aquí Ah, me han cazado ya Subo arriba ¿Están matados? Detrás de la casa ¿Estás disparando tú, fantasma? Con una ballesta me han matado Están arriba Están detrás de la casa Hostia, no tiene balas ¡Me cago en la puta! Ahí ha llegado alguna, eh No tienen balas Voy a, voy a cargar Es que ya no tienen más cosas, ¿no? Los de la casa no son No, 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 no No son los de la casa ¿Dónde están? Vale, la casa queda al lado Uno, uno, uno Uno en cada esquina ¿En la casa? De aquí enfrente Uno, uno en cada esquina de la casa ¿Cómo se mueve esto? Me cago en la puta Joder, una puta mira hacía falta Me cago en la puta Oye ¿Puedo bajar? Bueno, sí Por bajar Es que Esto, la verdad Para darle a alguien Con este revólver, tío Buah, me han matado abajo Joder puta ¿Cómo que te han matado abajo? Sí, porque he bajado Que está aquí en el Está aquí en el La casa más cercana Yo creo que si va a ir Alguno por detrás Eso suena acá, ¿eh? Puede ser Bueno, me he cogido el arco, ¿eh? Sí Que no quedan pistolas Me lo paso mejor con el arco, ¿yo? Le he dado ¿Cómo eso? Escopeta lleva Yo creo que escopeta Con esto es imposible, tío ¿Eh? Con esto es imposible Dame una K Dame un bol, tío Voy a ver si coja lo mío ¿Qué llevabas de encima? Eh, la pistola y... Huyen ¿Están huyendo? Sí, sí Se han ido para allá arriba